Hola, mi nombre es Víctor López, soy alumno de Adams Madrid y he aprobado hace unas semanas las oposiciones al cuerpo de tramitación procesal y administrativa en el ámbito de Cataluña. Estaba en un momento en el que no tenía trabajo ni perspectivas de tenerlo y vi que se iban a convocar mejor dicho en próximamente las oposiciones a justicia y como tenía el gusanillo pendiente porque mi madre es funcionaria de justicia, dije, esta es la mía, no tengo nada que, ni cargas familiares ni un proyecto en marcha que me vaya a quitar tiempo y dedicación y dije, pues a por ello, es mi momento. Antes de cumplir los 30 años lo tienes que intentar porque es algo que siempre he querido ser funcionario, es que lo he tenido claro, he visto lo que significa tener un horario en condiciones, tener tiempo para estar con tu familia o para hacer actividades por las tardes y eso es calidad de vida, entonces pues no tuve que dudarlo mucho. Sí que tuve claro desde un primer momento que quería ir a una academia porque estar solo y llevar adelante este proceso tú solo es muy duro, yo creo. Además es importante que alguien te vaya explicando la materia porque aunque yo soy licenciado en Derecho, pues no todos los temas son estrictamente jurídicos sino que hay de organización del Estado, entonces es importante tener una persona que te explique bien los conceptos y además que te vaya marcando un ritmo de estudio, unos objetivos, que te plantea unos test, cuando ya vas más avanzado en el temario empezar a hacer simulacros y además pues estar acompañado de otros opositores, de otras personas que están pasando lo que tú estás pasando y pues también sirve un poco de terapia de grupo como digo yo. Pues mi semana de estudio comenzaba los jueves y abarcaba hasta los miércoles que era cuando tenía clase en la academia por las tardes. Yo los jueves por la mañana me lo tomaba de descanso, no tocaba un libro, creo recordar que ya en la parte última cuando estaba cerca del examen sí que empecé a estudiar los jueves por la mañana, pero en condiciones normales los jueves por la mañana de descanso estudiaba jueves tarde, viernes, sábados y los domingos por la tarde también me lo tomaba de descanso, el resto de días pues academia y estudiar. Un día normal en el que no tuviese descanso o academia pues me levantaba tarde porque yo soy una persona que estudia mejor por las noches y estudiaba tres o cuatro horas por la mañana y otras tres o cuatro por la tarde, pero con tranquilidad, no estando agobiado, sino hay que saber también pues tener estos momentos de dispersión, de descanso, de estar con tu familia charlando tranquilamente, o sea, no hay que tampoco quemarse con la oposición, eso creo que es muy importante. Lo que a mí me tenía más motivado y es algo que tenía siempre presente es que quería conseguir el objetivo que parece muy obvio pero muchas veces hay que visualizarse a uno mismo y decir es que yo quiero ser una de esas personas que graban vídeos como el que pueda estar grabando yo en este momento de testimonio de personas que han aprobado y es que yo decía quiero ser de esas personas porque es que se las ve tan felices, tan autorrealizadas, tan satisfechas que yo decía yo quiero ser como ellos y si ellos han podido porque no voy a poder yo. Yo creo que esto es una oposición que no se trata de ser una eminencia en derecho sino de dedicarle horas, de estudiar y ser muy constantes y si lo haces y no decaes acabas consiguiendolo. A veces ocurre que no pero son todos los ingredientes que yo creo que se necesitan para conseguir la oposición. Entonces yo muchas veces cuando estaba más desanimado porque bueno hay días que estás más perezoso incluso pues me veía un par de vídeos de testimonios de gente que habían aprobado las oposiciones y me servían para recordarme a mí mismo por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, por qué estaba estudiando y no buscando trabajo renunciando a lo mejor a tiempo con mis amigos o hacer otras cosas que probablemente eran más divertidas que estudiar pero sí me servían para recordarme el camino que estaba siguiendo. La mecanografía es algo fundamental y mucha gente no es consciente de la importancia que tiene y lo deja para el último momento y creo que eso es un error enorme. En mi caso yo tenía de por sí ya buena velocidad en el teclado pero mis conocimientos de Word por ejemplo pues eran bastante escasos. Entonces desde un primer momento como sabía de la importancia de la prueba de la mecanografía empecé a venir también a Adams a un grupo de mecanografía que se ve con calma, con tiempo suficiente, tampoco hay que agobiarse pero es importante eso ir cogiendo soltura con el teclado que no es el teclado de un ordenador portátil, es un teclado normal, eso es importante. Y además a ir aprendiendo los atajos de teclado, las nociones básicas de Word porque en esta posición tampoco es que se necesite un nivel de Word altísimo como a lo mejor en otras oposiciones pero sí que tener las herramientas para el día del examen, si has conseguido llegar hasta la prueba de mecanografía, que veas el texto que te dan en las hojas y los dedos vuelen, a pesar de los nervios que sí que es verdad que restan pulsaciones, yo también lo noté, pero se trata de ir con las mejores condiciones posibles a esa prueba porque realmente yo creo que es muy duro y yo conozco a alguna persona que le ha ocurrido pasar el corte de la teoría y del caso práctico y quedarte sin una plaza por no haber preparado en condiciones la mecanografía. Pues el verme la lista de aprobados tardó lo suyo porque la verdad es que este proceso selectivo se ha ido alargando constantemente desde que se tardaron en convocarse, luego tardaron en realizarse los exámenes, la prueba de Word entonces llega un momento que es que ya parece que se te ha olvidado que has hecho la prueba de mecanografía que es la última de las oposiciones de tramitación y bueno, tenía buenas sensaciones de cómo me había salido pero hasta que no lo ves publicado, no tienes la certeza de haberlo logrado y en mi caso pues fue un día que vi de repente en el móvil que me estaban escribiendo varias compañeras de clase de la academia felicitándome y dije vaya, lo han publicado hoy, que no lo esperaba y sentí alegría pero sobre todo una satisfacción enorme el poner el broche final a un proceso que había sido largo y pues en ocasiones también duro y sí me sentía sobre todo muy reforzado en mi autoestima que sí que es verdad que antes de las oposiciones tenía mis dudas de si iba a ser capaz de conseguirlo aunque quería probar las oposiciones pero siempre tienes dudas de soy capaz o no y verte que has conseguido plaza y además en una buena posición pues es una alegría enorme y satisfacción y a mí me sirve para afrontar ahora la preparación de las oposiciones de gestión procesal porque me veo capaz y me veo fuerte y pues espero que me salgan igual de bien que las de tramitación a las personas que están viendo este vídeo y que se están planteando ponerse a opositar o que están ya opositando les diría que no lo duden, el objetivo de tener un trabajo estable para toda la vida que te permite conciliar con tu vida familiar y tener tiempo para tus aficiones desde luego que merece la pena y eso es algo que todo el mundo tiene claro pero además les diría que si se ven fuertes, sobre todo fuerza mental más que tener una inteligencia prodigiosa se trata de estar fuerte de mente en todo momento de tener claro el objetivo y de tener la constancia y el convencimiento en uno mismo de que puede lograrlo como para todos los días sacar las horas de estudio que se necesitan y además quería comentar a la gente que a lo mejor en esta convocatoria se ha quedado cerca de conseguirlo que no tienen la toalla porque no es tan raro no probar a la primera y además las perspectivas de convocatoria de plazas yo creo que son inmejorables y que no se tire la toalla de verdad que antes o después si uno le dedica el esfuerzo necesario lo acaba consiguiendo así que les diría que muchísimo ánimo de verdad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!